hola por primera vez desde mi cuarto bueno hoy toca vídeo desde aquí desde un fiordo o una canoa y eso porque ya toca vaya clase que mi madre me ha reñido os voy a enseñar mi cuarto ahí están las maletas es que me acabo de mudar en realidad es mi primer día en mi en este cuarto porque me mudé ayer bueno si ayer todo el día llegamos de viaje de las islas lofoten ya veréis el vídeo bueno hago un adelanto para que lo vayáis viendo son unas islitas muy chulas que hay al norte de noruega es frío y y un momento vale tenemos que dar cuenta de que este hombre en este estado viene de allí vale ya está es lo que quería decir y y aunque bueno vuelvo a mi cuarto y ya os lo enseñaré mejor en el próximo vídeo que por cierto acabo de terminar de decorarlo y me he cortado herida de guerra pero bueno sobrevivo y bueno por lo menos ahora tengo unas compañeras mejores que me había pedido cambiar porque lo de encontrar compañeros aleatorios con los que con genie es genial es un poco difícil creo pero bueno las de ahora me gustan mucho y además tengo vistas al atardecer que antes no me daba mucho el sol y menos aquí en noruega que se pone el sol pues ya os voy a enseñar mi ventana la puerta la tengo ahí así que es un sitio privilegiado puede controlar a todo el mundo que le sale hoy hace buen día bueno en realidad mmm bastante tiempo la verdad yo estoy sorprendida hemos podido hasta comer fuera bueno hace un grado pero que le vamos a hacer en noruega no esperaba a mi no estoy brindando que he descubierto hoy las mejores galletas en relación calidad a precio el chocolate es muy caro pero bueno hemos encontrado ya ya después de dos meses somos expertos y hemos encontrado las mejores galletas suecas baratas lo del alcohol todavía no lo tenemos muy solucionado pero dentro de poco haremos o cerveza o vino más probablemente vino aunque está bastante mal o sea que lo único que puedo deciros por ahora que he descubierto es que si tus amigos vienen te traigan alcohol mis amigas vinieron la semana pasada o la otra no me acuerdo ya bueno y pagaron su correspondiente estancia en botellas de helario con lo cual no está nada mal vamos super excursionista con la botella de ruedas con la botella de ruedas con la ruedas con la ruedas y yo a cambio pues la lleve de senderismo de paseo ahora vamos a ir a ver a ver si lo encontramos a ver si lo encontramos y a ver trolson trolson y vamos a ver osos si y renos y salmones en el lado no 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 es que si imagínate que pescamos un salmón aquí no hay y lo tenemos que decir pesca es verdad porque es el pescado más contaminado del mundo y no lo han dicho y 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